Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66, se retean de Chicago hasta L, son dos mil millas, más también podrás hacer si quieres, andarás bien por la 66. Va por San Luis abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita aquí, verás a Madrid y Galú, hasta México. Flaxas, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver, en este viaje todo lo podrás hacer, andarás bien por la 66. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!